Gracias. Vamos a empezar, jóvenes, la tercera teoría concerniente a hongos, micosis, que afectan la piel. Múltiples hongos jóvenes afectan la piel a pesar de las barreras de defensa que tienen. Una de ellas es la queratina, otra de ellas es la presencia de linfocito. Esto es basal, pero los hongos debido a la presencia de múltiples factores, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, la humedad, por ejemplo, el VIH, hacen que las personas sean más susceptibles a estos microorganismos que viven en todos sitios. Son ubicos, se encuentran en la tierra, se encuentran en el aire, se encuentran en el agua y se encuentran en el pelo de los animales. Por ejemplo, perros, gatos, ahí encontramos estos hongos. Entonces, mucho cuidado con los que crían también estos mascotas. Ahí pueden transmitirse, muchachos, muchos microorganismos y entre ellos están los hongos. Sobre todo los animales domésticos como el perro y el gato. Entonces, de eso nos vamos a ocupar esta tarde, trabajar sobre lo que es micosis superficiales. Todo lo que afecta a los hongos de tipo no, hongos no estos sistémicos, ¿no? Porque hay otro grupo de hongos que van, por ejemplo, al cerebro y producen una meningitis o una encefalitis, tipo histoplasmosis, tipo criptococosis, ¿no? Esos hongos no los vamos a ver por secas. Vamos a ver los hongos de etiología de enfermedad superficial. Y a jóvenes, micosis superficial. Entonces, vamos a ver que la clasificación lo vamos a ver en los superficiales, lo vamos a ver en dos grupos. Tenemos los dermatofitosis, o las dermatofitosis. Estos hongos se encuentran jóvenes, invaden a la piel, las candidiasis igual. Es muy frecuente ver en las personas, sobre todo obesas, ser invadido por cándida, ¿no? Los obesos se levantan la axila, ahí encontramos cándida. Se levantan la región debajo de la mama, inframamaria, también hay cándida, ¿no? Tal vez así que estas personas con obesidad pueden hacer candidiasis y a estas lesiones se le llaman intertrigo, ¿no? La cándida es un hongo muy frecuente también en personas con inmunodepresión como VIH, ¿no? Y lo encontramos como muget, ¿no? El muget oral. O en personas también que tienen muchas parejas, también podemos encontrar cándida en los genitales, que da una secreción característica blanquecina, vamos a verlo hoy día, y que se pega como moco en las paredes de la vagina principalmente, ¿no? Y en los varones da una secreción mucosa con presencia de puntos rojos, con satelitosis. Entonces, la candidiasis es un germen muy frecuente en el medio hospitalario para pacientes sobre todo inmunodeprimidos, como te digo, ¿no? También vamos a hablar sobre pitiriasis versicolor, es un hongo muy frecuente en gente joven que afecta al tronco, ¿no? Le da lesiones hipo o hipercrómicas, depende del test o de los melanocitos que tengan los pacientes, ¿no? Si vamos a tener un paciente con piel clara, va a haber lesiones hipercrómicas, pero si vamos a tener pacientes con piel oscura, morenos, les da lesiones hipo-crómicas, ¿no? Entonces, la pitiriasis versicolor es otro hongo, ¿no? Que lo produce la malacesia furfú, ¿no? Otros hongos que afectan el pelo y la piel, sobre todo el cuero cabelludo y la tiña negra. Y hay dos piedras, la piedra blanca y la piedra negra, yo también. Entonces, de eso nos vamos a ocupar, de las candidiasis superficiales. También hay otros hongos que, como les dije, en micosis sistémicas, estos afectan principalmente el sistema nervioso, estamos hablando de el pulmón, por ejemplo, el hígado, el riñón, van a ir a varios órganos, son las histoplasmosis, la tictococosis, ¿no? Que se catalogan como pacientes de tipo oportunista, ¿no? Bien, las dermatofitosis que hablamos al inicio, jóvenes, son hongos de su nombre. Fito es que tienen forma filamentosa, cuando lo vemos con K o H. Por ejemplo, destacan piel, atacan uñas, sacamos una muestra en una lámina de portaobjetos y lo llevamos al microscopio y vamos a encontrar zonas filamentosas, ¿no? Por eso se llaman dermatofitosis. Estos son patógenos tanto de hombres como animales, hasta en el perro, en el gato. Paracitan zonas con queratina que afectan la piel y anexos, ojo, pero las dermatofitosis no comprometen mucosas. Se transmiten de piel a piel, ¿no? De contacto directo. La transmisión es más directa. Afecta a ambas edades, tanto a jóvenes y adultos mayores, y todas las edades, ¿no? Pero, estas dermatofitosis se da, como les dije, por factores predisponentes, como el calor. En sitios con calor y humedad, por ejemplo, en zonas como Iquitos, Jaén, San Ignacio, donde hay bastante calor y humedad, hay más frecuencia de hongos, ¿no? Zonas que, por ejemplo, personas que usan zapatos casi todo el día, de igual manera, ¿no? Van a tener este problema de dermatofitosis. Los traumatismos, igual, por ejemplo, tenemos personas que vienen del campo. Las ramas pueden chocar en los ojos, en la piel, y va a producir esto, lesiones por dermatofitosis, ¿no? Los diabéticos también es un estrés de inmunosupresión, ¿no? Hay una alteración de la inmunidad humoral y celular, entonces también ellos van a tener estos tipos de hongos, y más los VIH, ¿no? Que baja la inmunidad celular. Hay tres géneros de dermatofitos, tricofitum, epodermofitum y microporum, canis. Sobre todo se ven en el pelo y cabello de los animales, ¿no? Hermofitum, piel, uñas, y tricofitum, uñas y cabellos. Entonces, estos hongos, como vemos, no solamente afecta piel, sino también anexos. ¿Cuáles son los anexos? Uñas, cabellos y también vellos, ¿no? El microsporum, por si acaso, se encuentra en el perro, en el gato. Microsporum, por eso hay nombres como microsporum canis o microsporum gatum. ¿Por qué? Porque vienen de los animales domésticos, ¿no? Entonces, eso es la patogenia del hongo. Miren, chicos, aquí tenemos la patogenia. El hongo entra ya sea por traumatismo, por ejemplo. Va a ingresar mediante adecinas. El hongo tiene esas propiedades de pegarse a través de unas proteínas que tienen antraconismo. Se pega en una superficial capa córnea del epidermis y luego, jóvenes, ahí se multiplica. Y entran en dos o cuatro horas a estado de germinación y de ahí salen los tubitos germinales. Y es la zona donde se van a multiplicar. No solamente en pelos, sino también agarran uñas vellos, ¿no? Y después van a afectar la epidermis para producir un análisis de esta lesión o de esta región del epidermis e ingresar a la piel, ¿no? A través de péptidos y aminoácidos. Entonces, la patogenia común entra, primero, repito, al medio de la antraconiria, la capa superficial del epidermis y lo van a penetrar hasta la dermis. Aquí, en esta zona de penetración, va a haber una reacción de las células T, que ya sabes tú que son los linfocitos. Llamados células Langerang, van a salir a la lucha con macrófagos y células mastocíticas, ¿no? Y va a haber un proceso de enfrentamiento entre los hongos y nuestro sistema inmune. ¿No? Más o menos esto dura todo este proceso unas seis horas, ¿no? Para que, por ejemplo, un hongo llamado tricofitón, mediante la centraconidez, logran adherirse a las capas superficiales de la queratina y logran penetrar las capas de la epidermis. Novasal, espinoso, granuloso, lucidico. Entonces, también hay factores de virulencia y del hospedero, ¿no? Hay virulencia del mismo hongo. ¿Qué van a producir estas? Antraconirias, lesiones que van a producir lisis de la piel, de la queratina, sobre todo, tiene asas. Y el hospedero que contiene tiene el mismo sudor del paciente, que se macera por las floras, que está de repente en la calle, por ejemplo, el chercalino, y esto genera que los hongos proliferen, ¿no? En la ingle también la humedad, la temperatura y los nutrientes hacen que este hongo prolifere en mayor cantidad, si es que subir el caso, ¿no? Por ejemplo, los obesos tienen mayor cantidad de sudor, ¿no? Los dermatofitos, aquí están los tres grupos, miren. Microsporo, como te dije, miren, acá están de los perros y los gatos. Canes, gypsum, que producen esto, este tipo de lesiones en la piel. ¿Qué tipo de lesiones producen? Máculas, principalmente placas con bordes y elsinados, vamos a ver cómo son estos. Y el diagnóstico es clínico, ¿no? Acá están los tres tipos de hongos por su tipo de transmisión y hábitat, que viven en el humano, antropofílicos, en los animales zoofílicos y en la tierra, geofílicos. Los antropofílicos producen lesiones crónicas con poca inflamación, se transmiten de humano a humano y por la ropa, los fomites. Zoofílicos afectan a los animales, a los microsporos, pero también pasa al humano, por ese caso, cuando entra en contacto con sus perros o sus mascotas o a través de un material contaminado, puede ser una ropa contaminada. Y los que viven en la tierra geofílicos, estos sí producen una reacción inflamatoria intensa. Por ejemplo, hay niños que juegan en la tierra, en barrios pocos, donde no hay agua, no se bañan los niños, entonces ellos hacen unas reacciones muy inflamatorias, por ejemplo, en el cuerpo de judo. Y vamos a ver, por ejemplo, en ellos, que les da una inflamación por hongos llamado kerion de celso. Estos kerios, estas lesiones en cabeza, producen una inflamación muy severa, producida por hongos geofílicos. Su hábitat en el suelo presenta restos de queratina y, repito, tienen fuentes de infección en humanos y en animales. Eso sí, los, repito, geofílicos producen mucha reacción inflamatoria en el cuero cabelludo de los niños, ¿no? Y aquí están los tres grupos, geofílicos, el microsporio enyipcio de los gatos, zoofílicos, el perro, canis, y los antropofílicos, el humano, todos los que lo que se generan tricofitón y epidermofitón. La transmisión va a ser directa, persona a persona. Como algo el diagnóstico, el diagnóstico es clínico, ¿no? Por el tipo de lesión que da. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con kerion del celso, ¿qué voy a encontrar en la cabeza? Voy a encontrar placas, ¿no? Con el signo de la espumadera. Vas a tocar y la lesión y vamos a encontrar pus en estas zonas. Entonces, ya sabemos que es por el producto de la reacción inflamatoria que ha dado, ¿no? O, por ejemplo, vemos en el tronco de un paciente máculas hipocrómicas. Estoy pensando en epiterias versicolor, ¿no? Entonces, el diagnóstico es clínico. Pero me puedo ayudar con exámenes. Por ejemplo, muestras de piel, muestras de uñas, muestras de pelo. Y lo llevo a examinarlo con la luz de GUT. La luz de GUT es una lámpara especial que va a permitir que cuando yo refleje la luz sobre la piel infectada o sobre la uña infectada o sobre el pelo infectado, se va a tornar de un diferente color. Por ejemplo, para epiterias versicolor va a tener el color rosado. Entonces, con la luz de GUT hago un diagnóstico no directo, sino más o menos indirecto, ¿no? La forma como cambia el color. Lo normal es azul cuando no hay lesiones de piel de hongos. Pero cuando cambia rosado, sí es positivo para esto, ¿no? Otro es con el examen microscópico. Voy a sacar una muestra de piel encima, un raspo con la lámina portaobjeto. Lo llevo a una lámina portaobjeto y le pongo solución de lúgolo hidróxido de potasio. Y lo llevo al microscopio a ver. ¿Qué voy a encontrar? Voy a observar con el microscopio IFAS o antraconígios. Acabamos de ver que las lesiones por epidermofito o dermatofitosis van a ver como los antraconígios, que no es otra cosa que IFAS, ¿no? Y ahí me está dando una visión directa de los hongos, cómo están multiplicándose en la piel de la persona, o en el pelo, o en la uña, ¿no? Y también hay medios de cultivo que ustedes ya conocen, por ejemplo, la gasaburo, que contiene ciclohexidina y clorafenicos, que van a permitir que yo ingrese estas lesiones que he ingresado y van a reproducirse y van a crecer colonias luego de tres semanas, ¿no? Que voy a tener que cultivar estas secreciones o estas lesiones en piel. Bien, aquí está la luz de WU. Miren, chicos, vemos acá, es una lámpara que proyectas tú a la lesión de este cuero cabelludo de este niño. Acá está su cabello auricular. Y normalmente es que tú veas todo violeta, pues, ¿no? Como era la luz que sale de acá, pero esta luz, como tú ves, ves puntitos blancos, ¿no? Entonces aquí hay esto, presencia de hongos, ¿no? O hay cambio de color rosado, o hay presencia de paracesia fulfurco, ¿no? Entonces estos cambios que dan la luz de WU te indican un diagnóstico positivo para micosis. O agarras una lámina, una lámina de portaobjetos o un bisturí, raspa la lesión de la uña, ¿sí? Y lo llevas, esta secreción o esta eliminación de queratina, lo llevas y lo cultivas en agarza uro y en tres semanas lo lees. En este agarza uro, que es un medio enriquecido para los hongos, si es hongo, pues va a crecer, ¿no? Colonias, a las tres semanas que vas a dar lectura de este agarza uro donde vas a cultivar hongos, ¿no? Acá luego que extraes esta lesión, lo llevas con una solución de KOH, una lámina portaobjetos, más una cubraobjetos, y lo vas y lo llevas al microscopio y vas a encontrar, ¿qué? IFAS, antraconíris, que son el diagnóstico positivo para hongos. Clínicamente, ¿cómo voy a diagnosticar, muchachos, los hongos? Tienen un nombre, ¿no? En común. Son las famosas tiñas, ¿no? Son las famosas tiñas, ¿no? Toda lesión por hongo es la tiña, joven, no se lo vea. Hay tiña capitis, cabeza, tiña facial, la cara, tiña de la barba, principalmente afecta el vello de la barba del paciente, córpores, el tronco, los brazos, los muslos, cruris, debajo de los testículos, debajo de la vulva de la mujer, pedis, los pies, y los entre dedos de los dedos de los pies, la tiña un guía, ¿no? Cada uno va a tener sus características especiales, ¿no? Los hongos afectan por zonas, por regiones del cuerpo, como tú ves. Desde la cabeza hasta la punta de los pies. Hay hongos, o puede haber hongos. Por ejemplo, miren, acá tenemos la famosa tiña capitis, que se da más frecuente en jóvenes preescolares, ¿no? Menores de 12 años, miren. El 98% de las tiñas capitis, chicos, es frecuente en ¿quiénes? En niños. 98%. ¿Quiénes? En tricofitontonsurans. ¿Qué afecta? Cuero cabelludo. ¿Cómo es la lesión de un paciente que tiene la tiña por tricofitontonsurans? Es un paciente con una zona sin vello. El vello se cae en esos pacientes. Como tú ves, no solamente afecta la cabeza en los niños preescolares, sino también, miren, a un perrito. Miren, su hocico acá arriba tiene una lesión sin vello. Se le ha caído también el cabello. Entonces, lo mismo sucede en el humano. En los niños preescolares, menores de 10 años, una lesión por hongos te da esta característica, ¿no? Se le cae el pelo. Y en la zona que se le ha caído el pelo, va a haber islas. O sea, pelos, pero uno alejado de otro, ¿sí? Si es no inflamatorio, tú lo aplastas y no hay nada. Solamente se ha perdido el cabello. Pero si es inflamatorio y es un hongo geofílico, o sea, es un hongo que viene de la tierra, esto sí es inflamado, muchachos. Tú lo tocas y sale pus, sale una secreción acuosa, como el sino de la espumadera, le llamo. Y hay que atacarlo de manera diferente. Hay que usar antifúngicos como grisiofulvina, por ejemplo, más corticoides. En cambio, la no inflamatoria es solamente grisiofulvina. Entonces, el tratamiento es diferente, ¿ya? Cuando es inflamatorio, agregamos corticoides. Cuando no es inflamatorio, no. Otro hongo, miren, los poros canes de los perritos afectan a las pestañas de los niños y afectan también al perro, al gato. También es muy frecuente que produzca tiñacapitis, ¿sí? Entonces, estos son los agentes etiológicos y esta es la localización en las cejas o en la cabeza del cuero cabello de los niños, ¿no? Hay otra clasificación más abajo, cómo se transmite, qué tipo de histología de las lesiones en la piel y en el microscopio cómo se ve, de acuerdo a la afectación del cabello. Si es fuera del cabello, o sea, del cuero cabello de esa hora, ectotrix, afecta la zona externa del cabello, produce una inflamación de la piel llamada dermatitis o aguda y la transmisión es por polos, por fomites, ropa. Pero si afecta la zona, la zona joven es un poco más crónico, de más días de evolución y afecta no solamente la parte externa del cabello, sino la parte interna, endotrix, el contacto es piel a piel de una persona a otra. ¿Por qué? Porque el tiempo de evolución de estas lesiones es mayor, más de tres semanas. Aquí está, miren lo que te he dicho, este es el cabello, ¿no? Este es el cabello. Se afecta la zona externa del inicio, del origen del cabello, ecto, ectotrix. Pero se afecta la parte externa y se afecta la parte interna del cabello y fuera del cuero cabelludo, endotrix. Hay otra tiña, también es llamada tiña favus, producida por otro hongo, mira, que tiene otro tipo de multiplicación en el interior del cabello. Externa, va a tener un joven, es una secreción externa como pegamento que está fuera del cabello, ectotrix, y si está o afecta la parte interna del cabello, endotrix, eso es en cuanto a la proliferación o multiplicación de los hongos, en el cabello. Aquí están las especies de los hongos, su transmisión y cómo afecta la clínica de los pacientes, ¿no? Como tú ves, si tú haces un recuento, miren acá hay ciertos hongos que dan inflamación, otros no, otros son mixtos, no inflamatorios, otros son inflamatorios, ¿no? ¿Dónde usó corticoides? En los inflamatorios solamente. Inflamatorios acá, pero si es no inflamatorio, no usó corticoides, por ejemplo, ¿no? Y ahí no se olviden el famoso kerium, ¿no? Que es el kerium de Celsius, un hongo producido por el tricofito metagrofitis que se transmite de animal a hombre, el perro al hombre, por ejemplo, el gato al hombre, por roedores, por ganado, y jóvenes producen una lesión no inflamatoria, o sea, no hay signo de fumadera. Hay otras que se producen en la tiña Favos, por ejemplo, que es otro tipo de hongo que afecta el cuero cabelludo, y también los vellos, como tú ves, el pelo del cabello, y la transmisión es de humano a humano, tricofito, es un nombre de especie, no género y especie. Microponus caris es otro hongo que produce también esto del perro al gato, o del perro al humano, o del gato al perro al humano, es un triángulo, produce también una inflamación del cuero cabelludo no inflamatorio, y así por el estilo también por acá. Y aquí está la clasificación, muchachos, de las tiñas. Clínica de la tiña capitis. No inflamatoria, inflamatoria. No inflamatoria, tiña tonsura microscópica, y tiña tonsura tricofítica. Inflamatoria, tiña capitis inflamatoria, o querión del celso, este es el famoso querión del celso, y si es inflamatoria, como te dije, hay signos espumaderas, y si hay signos espumaderas, hay que usar estos corticoides, más, antimicóticos. ¿Cuál es el antimicótico de elección para querión del celso? Grisio, fulvina, ¿no? Doctor, no hay ingresio de fulvina, ¿dónde estoy? Puedo usar ketoconazol bioral, puedo usar itoconazol bioral, pero lo malo es que esto que el del celso le da a niños menores de 12 años, y estos fármacos son muy esto, hepatotóxicos, entonces no puedo usarlo tanto. Entonces hay que usar lo que menos daño le hace al niño, ¿y cuál le hace menos daño a su hígado? La grisio fulvina en polvo, no es el hígado. Y hay otra clasificación de la tiña capitis que es la tiña fábrica, ¿no? Que afecta, repito, al vello, al pelo del cabello. Tiña tonsurae, o tonsurante, miren, hay caída del cabello, ¿no? Miren, son más, sin vello del paciente, son más, sin vello, pero circulares, y si yo le pongo luz de gud, miren, cambia el color ahí, positivo para un hongo. Son placas, las lesiones primarias, placas sin cabello, alopésicas, que pueden medir entre 3 a 6 centímetros, y de color gris. Hay veces hay inflamación, ¿no? Pero es mínima la inflamación, no es mucha. No hay signo espumadera. Esta inflamación que se ha producido en el local ha producido de que no crezca el cabello, y el vello que ha habido caiga, se deteriore y termina por caer. Y se produce una lesión así circular, con placa abajo, ¿no? De 3 a 6 centímetros, grisácea. Acá tenemos otra tiña, la tiña tonsulante, tricofítica, ¿no? Miren, las lesiones son múltiples, son hasta 3, hasta 4, y que afecta varias zonas del cuero cabello de acá igual. También salen placas. Si tú le pasas la uña, salen escamas, o sea, tiene lesiones primarias y secundarias. Primarias, las placas, secundarias, las escamas. ¿Qué hay? Se produce a cualquier edad, sobre todo menores de 15 años, y hay pelos enfermos o quebrados, y pelos sanos, signo de la isla. Y el curso, pues, doctores, se lo tengo hace 3 meses, 6 meses, es crónico, de varias semanas de evolución. Miren, aquí está el inflamatorio, chicos. Miren, diferente la lesión, ¿no? Parece un cuero cabelludo sancochado, con áreas o islas rojas, miren. Tú lo tocas y sale un signo, un líquido especial, un líquido inflamatorio. Es igual que cuando tú te cortas una herida de tu mano y a los 3 o 4 días sale pus, ¿no? Entonces, hay inflamatorio, ¿no? ¿Qué es la pus? Es la eliminación de sustancias que han peleado, ¿no? Tu sistema inmune y tus lipositos T con los hongos. Entonces, en esa lucha ha producido esa secreción. Entonces, hay este signo de espumadera, ¿no? ¿Quién lo produce el querión de Celso? Hay varios tipos de hongos, porus canis, egipcium, mentagrofitis, o verucosum, ¿no? Es una reacción de hipersensibilidad al hongo, ¿no? El cuero cabelludo, los lipositos T reaccionan de esta manera, dando estas placas rojas inflamadas con pústulas, ¿no? Que secretan pústulas, tú lo tocas y sale esta pústula, ¿no? Vas a revisarlo al niño y debajo de la mandíbula tocas y hay ganglios grandes. Hay endopatías, en los ganglios submandibulares, ¿no? Sublinguales, submentonianos. Y en la zona es una lesión crónica de más de tres meses, amplia, con caída de cabello y que deja cicatrices, ¿no? Aquí afecta principalmente, como te dije, a menores de 12 años, preescolares y prepúbres, menores de 14, también, ¿no? Ahí, en la tiña, capitis por, querido un decelzum inflamatorio, hay que usar, repito, corticoides, ¿no? En bajas dosis, un miligramo, 0,5 miligramo por kilo de día por cinco días máximo. Y la, y la, la grisiofurbina por dos semanas. La tiña fábrica, como te dije, también es otro tipo de tiña. Esta es una lesión que se da, miren, si tú lo llevas al microscopio, al pelo, un pelo, vas y lo examinas, miren esto, los hongos se multiplican en el interior del vello o del pelo. Aquí están sus hifas largas, tabicadas, ¿no? Por eso se llama tipo de lesión es endótrex, ¿no? Endótrex. Quien lo produce tricofitón y ataca a los infantes menores de cinco años hasta la adultez también, ¿no? Sobre todo en jóvenes o pacientes adultos que no tienen mucho servicio de saneamiento, ¿no? No tienen agua, no se bañan, entonces, ahí proliferan el hongo, ¿no? En zonas poco aseadas y con mucha humedad. Afecta el cuero cabelludo, la barba de los pacientes, el bigote de los pacientes y las uñas también, Miren esta lesión amplia de este niño con caída de cabello, ¿ya? Pero es no inflamatoria por ese caso. No hay signo de la espumadera ni pústulas. Y aquí es el tratamiento de la tiña capitis. Lo que te dije, el fármaco de elección es grisiofulvina. No se olvide. Esta la puedes encontrar en tabletas micronizada o ultramicronizada que tiene un mayor costo y su dosis es de, en adultos, de 20 a 30 milagros kilo día, ¿no? Hay en tabletas de 500 y de un gramo. Me viene un niño, por ejemplo, de 30 kilos por 20, son 600 al día. Entonces le doy mitad de tableta de 500 en la mañana y mitad de la noche. ¿Cuántas semanas? Miren, hasta dos meses. Hasta ocho semanas. Estos hongos recién tienen mejoría el tercer mes, ¿no? En adultos es de la dosis y si tengo un niño menor de 5 años bajo la dosis a la mitad. 15 a 20 milagros kilo día. Por ejemplo, tengo un niño de un año que también puede tener tiña capitis. Entonces hay que bajar la dosis a la mitad. 15 milagros por kilo. Doctor, pesa 10 kilos, multiplica 15 por 10. Bien, si aún queda de 150 milagros al día. Solamente la tercera parte de la tableta, nada más. Regrisiofulvina por dos meses. También puede usar como alternativa terbinafina, aunque su evolución de la lesión al tratamiento a lo mejor es menor, 50%. Puede ser con terapia continua hasta seis semanas o por pulsos. ¿Cómo es pulsos? Le doy tres semanas del mes y una descanso. Tres semanas del mes y una descanso. Esa es la terapia en pulso. Y el paciente decirle que venga al mes, a los tres meses y a los siete meses. O sea, visita mensual. Otro tratamiento también que se da a jóvenes en niños y por pulso es con hitraconazol, ¿no? Hay en tabletas de 100 milagros y de 200 milagros por cuatro o seis semanas. ¿Sí? Si es terapia en pulso le da 5 milagros kilos día, doctor, peso 60 kilos. Ya, 60 por 5, 300, miramos tu dosis. Bien, en tabletas de 100, le doy una cada ocho. ¿Sí? Y del mes le doy tres meses sí, tres semanas sí, una semana no. Descanso siete días. Siete días no le doy, tres semanas sí le doy. Y así le repito por uno o dos o tres meses según la mejoría clínica que tenga el paciente. Máximo le puedo dar tres pulsos, que son tres pulsos, o sea, por ejemplo, empiezo hoy día seis de agosto. Del seis de agosto al veinte de septiembre le doy y te conozco una tableta de 100 cada ocho al paciente de 60 kilos. Y la cuarta semana del veinte al siete de septiembre le suspendo. Ese es un pulso. Y así le repito en octubre y en noviembre. Y va mejorando el paciente. Ya jóvenes. Otro fármaco también que puede usarse es el fluconazol, pero esto es en terapia continua. El fluconazol se usa en una tableta por semana porque es hepatotóxico y la dos seis miligramos kilo a día. Se le da cada veinte días o se le da máximo semanal, ¿no? No se le da diario porque produce hepatotoxicidad. Y su tratamiento de duración es seis semanas, mes y medio, más o menos. El fluconazol viene en tabletas de cincuenta miligramos y de ciento cincuenta miligramos. Mes y medio su tratamiento. Pero el tratamiento de lección no se le viene de la grisiofulvina. Alternativos son términa fina y traconazol y fluconazol. Piña facial, miren esta niña, si tú la observas, ¿qué tipo de lesión tiene acá? Ah, doctor, es una lesión amplia, tipo se palpa, se toca y es más de un centímetro. ¿Pápula o placa? Placa, doctor, muy bien. Es una placa, miren, chicos. Y miren cómo tiene sus bordes. Si tú lo acercas un poco más, los bordes es como los dientes del pantalón de los varones del guin que tiene dientes. Ahí está, miren, tiene bordes circinados. Esos bordes circinados es característico, muchachos, de la piña, de los hongos. Mira, que tiene forma casi circular, ¿no? Tiña facial. Lo produce varios tipos de hongos, rubro, mentagrofitis, canis, tonsuras, mano, o namo, ¿no? ¿Cómo se da? Por ejemplo, esta niña, doctor, tiene tres perros en su corral, los animales, en el pelaje del animal, y la niña se contagia, se contamina porque para con los perritos jugando, ¿no? Es muy frecuente en zonas de jóvenes de bajos recursos y que crían animales estodomésticos, ¿no? Y la lesión característica, no se olviden, es las placas. Son placas con bordes circinados. ¿Qué es bordes circinados? Como los dientes de un, de un esto, del sierra de un yin, ¿no? Igualito. Puede ser una placa o varias placas. Miren, esta niña tiene una placa grande, amplia, en el cachete derecho y que pica, ¿no? El hongo siempre pica, son pruriginosas y su tratamiento que le podemos dar es tópico con azólicos, azólicos, como por ejemplo fluconazol, ¿no? Y traconazol en ungüentos y terminafina oral y también en ungüentos, ¿no? Según el dosaje que te he dicho de dosis que se le puede dar por día al paciente. Puede ser el tratamiento continuo o por pulsos, ¿no? Pero, repito, mínimo seis a ocho semanas, ¿no? Son un poquito un poquito amplio el tratamiento. Tiña de la barba, miren, este paciente varón obeso, miren la contextura, esto no debe haber de tu grasa y basta con este mecanismo de fondo para que hagan hongos. La obesidad es un signo de malnutrición, entonces su sistema inmune no está bien. Miren cómo ha proliferado el hongo con esta característica. ¿Qué tipo de lesión es esta? Una lesión primaria, doctor, ¿de qué tipo? Es mácula, es pápula, es placa, ¿qué es? Es una placa. Miren sus bordes, circinados, circinados. ¿Quién lo produce? Aquí están los diversos tipos de hongos, tricofitón berrucoso, tricmica forocanis, tricofotorobrum, epidermofitoflocosum y también afecta toda la zona del bigote, ¿no? Acá miren las lesiones. ¿Cómo se produjo el contagio? Por contacto directo con algún animal quizás o usó una prestobarba que los otros pacientes que tenía hongos de persona a persona también. Puede haber lesión inflamatoria, o sea, con pústula y pus y ahí se llama querion descelsa. ¿Cómo se da el tratamiento en nuestros hongos? También igual que la tiñagapitis. ¿Qué le doy? Terminafina, no tengo doctor, y tecornosol, no tengo doctor, fluconosol. Le das tratamiento continuo, todos los sábados en sí es fluconosol y si tienes intraconosol le das tres semanas del mes y una descanza por pulsos. Y así le repites uno, dos, hasta tres pulsos máximo, tres meses. Entonces, esa es la famosa tiña capitis y tiña de la barba. Ahora vamos a ver córporis. Córporis, como su nombre lo indica, es una tiña jóvenes que ataca el tronco del cuerpo de la persona. Son lesiones tipo placas, no se olviden, las lesiones por hongos son placas, pueden ser únicas o múltiples. Y miren acá, si tú lo ves a simple vista, estos hongos, muchachos, los vamos a agrandar un poco más. Adentro tiene un color, ¿no? Un color blanquecino, pero afuera no se olviden en su borde, ¿no? El borde es característico. ¿Cómo se llama ese borde? Circinado, como los dientes del cierre de los yines o de las casacas, esos dientes, tiene como dientes, ¿no? Así tiene su borde. El hongo, si tú ves eso, es un hongo. Pero si no tuviera esos bordes, cuidado que te confundas con la psoriasis. La psoriasis no tiene borde circinado y ahí está la diferencia. Ambas pican, psoriasis pica y tiña pica. Entonces, mucho cuidado, tiña corpóreos, entonces son placas con bordes circinados que pican. Pueden tener, pueden estar rojas y que tienes camas y tienes su borde activo, como te digo, bordes circinados. Causante, tiña corpóreos, teicofitón rubro, que es el más frecuente y ataca el 50% de los casos. ¿Cuáles son los factores de riesgo, no? Que sea, haya una inmunidad comprometida, muchos. Por ejemplo, diabéticos, presiones, estos pacientes con VIH, ¿no? Los pacientes que nacen con intiosis congénita. Los pacientes que nacen con alergias, ¿no? Desde niños. Los que usan corticoides quizás por ser asmáticos, por ejemplo, también al bloquear su sistema inmune producen estos hongos, ¿no? El tratamiento de elección para córpores es la trebinafina que viene en crema y en tabletas por cuatro semanas. ¿Qué puedo usar como alternativo? Ketoconazol que viene en tabletas y en cremas o Clotrimazol que también viene en cremas o Miconazol cada doce horas por cuatro semanas, un mes más o menos. Tiñiginal, lo que les dije, ¿no? Debajo de la región de la escrotosis varón o de la vulva de la cis mujer y afecta los dos lados, muchachos, bilateral. Tú vas, lo observas y le dice, señor, bajas el pantalón y vas a observar, miren, estas lesiones como tú ves, mira, debajo del escroto. Es una placa grande con bordes, mira, no se olviden los bordes, circinados. Basta que tenga ese borde, ese es un hongo. Doctor, ¿no tiene el borde que usted me dijo? Ah, ese es psoriasis porque también hay lesiones tipo psoriasis de este tipo pero que no tienen este borde. Se llama psoriasis invertida y ahora vamos a ver la otra clase el lunes. No tiene el borde. Si no tiene el borde, ese es psoriasis. Sí, doctor, sí tiene el borde. Ah, ese es tiña, ese es hongo. El tratamiento es diferente. Si tiene el borde, tengo que darle antimicóticos, tervina fina, fruconazol, ¿sí? Pero si es un, si es esto psoriasis, no le doy hongo, no le doy antimicóticos, le doy solamente corticoides, entonces el tratamiento va a ser totalmente diferente. Esta tiña y lindar predomina en varones, mira, en cuatro a uno, ¿no? Es propio de climas cálidos, calurosos. Y la transmisión es por contacto de una persona que ha tenido estos honguitos y que se pasan por sus ropas, ¿no? Es más frecuente las personas que usan ropa ajustada, trajes de baño y ropa húmeda, ¿no? Son placas, repito, rojas que producen excesivo clorito, ¿no, chicos? Con estos bordes que te digo para que lo diferencie de psoriasis. El tratamiento es tópico con azoles, ¿no? Y también, y si no mejora, hay que usar tratamiento sistémico. Y también sacar el examen, ¿no? De repente si el paciente lo ves obeso, que no hace actividad física, hay que sacar una glucosa, doctor en 200, y en contra es un diabético, entonces muchos pacientes tienen estas lesiones por meses y no saben que son diabéticos. Entonces, no hay que sacarle un examen de azúcar en la sangre porque es un factor para hongos. Tiña pedis. Esta es muy frecuente en los jóvenes. ¿Por qué, doctor, se da? Si yo no soy diabético, ¿ya? Porque, uno, usas zapatos ajustados todo el día, 12, 14, las tienes que cambiar de medias todos los días. Y cuando sales de la ducha tienes que sacarte los pies de las manos, las plantas de los pies. ¿Por qué? Porque la humedad prolifera con hongos. Miren estas lesiones que dan, rojas, ¿no? Que producen mucho prurito. Y los alrededores dan una zona de hiperkeratosis resecas. Afecta los pliegues, ¿no? Plantas, se acompaña, también si te rascas, puede afectar la mano o la ingle, ¿no? Muy, 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 mucho prurito, contagia de persona a persona. Y también te infectas también, por ejemplo, cuando caminas descalzo en los baños, ¿no? Es muy frecuente en jóvenes, varones sobre todo. Puede ser agudas de un momento a otro que duran mucho tiempo, crónicas, ¿no? Las agudas son los tricofitón, mentagrofitis y las crónicas son el tricofitón. Miren estas lesiones de estos jóvenes que usan medias por una semana y miren cómo la apertura de los entrevedos se abre, ¿no? Pierden epidermis y salen estas lesiones rojas que producen mucho prurito. Igual acá, miren estas zonas hiperkeratósicas de las plantas de los pies, bilateral, que este es un hongo de forma crónica, ¿no? Igual acá, miren estas lesiones en la planta de los bordes del pie, circinado, no se olviden, es propio de un hongo, a diferencia de las oriases que no tiene ese borde, ¿no? Entonces es muy frecuente que en tiñapedis o tiñonguial se usen los antimicórticos tópicos. Ahí tenemos todos los azoles, los que terminan en azol, butoconazol, clotrimazol, econazol, tíoconazol, etc. O los que usan los polienos, la anistatina, la frotiricina B, otro tipo de antifúngicos o las turbinafinas, ¿no? Que es otro grupo. La tiña de las uñas, muchachos. Mira, las uñas producen jóvenes cambios en la estructura del lecho unguial, de la misma placa unguial. ¿Producen cambios en qué? En la estructura de la uña. Miren esta uña que tú ves, una uña que tiene muchas capas de queratina. Son zonas hiperkeratósicas que cambian de color, muchachos. De un color blanquecino a un color negruzco, mira. ¿Te has caído? No, doctor, no me he golpeado, entonces es producto de una tiña, de un hongo. O zonas jóvenes que tienen cambios en la coloración con zonas que tienen muchas capas de queratina hiperkeratósica. O acá, miren, otra uña que tienen cambios de color de lo normal, entonces acá hay otro hongo. O zonas de zonas de la placa unguial que tienen muchas capas de queratina, ¿no? Entonces son uñas gruesas, acá hay otros hongos, ¿no? Entonces el hongo produce ese tipo de cambio, muchachos, desde hiperkeratosis hasta cambios en el color de la uña. Hiperkeratosis y cambios de color en la uña. También produce, muchachos, destrucción de la parte distal de la uña, eso se llama onicolisis, onicolisis, hiperkeratosis, cambios del color en la piel y en la uña. Acá igual, miren, cambios en el color de las uñas, miren acá, cambios en la estructura de la uña y también zonas rojas, miren como acá, por ejemplo, en los bordes de las uñas y de los dedos zonas inflamadas de las uñas, ¿no? Producen jóvenes el diagnóstico diferencial que hay que hacer con estos, los hongos. Miren, aquí hay muchas enfermedades que producen lesiones parecidas al hongo, por ejemplo, el quimplano, la alopecia areata también, ¿no? La dermatitis atópica produce cambios en la coronación de las uñas, ¿no? Acá hay otras, ¿no? Por ejemplo, las que producen distrofia o alteración de la estructura de la uña, los líquenes, la psoriasis, que también agarra uñas, las toxicodermias, los fármacos que producen toxicidad también, ¿no? Y aquí están los diferentes tipos de alteraciones que producen en la placa unguial, desde el cambio de color de la uña, alteraciones en la superficie de la uña y la famosa onicolisis o destrucción de la uña, ¿no? Cambios de color, va a haber colores blancos, amarillos, verdes, hasta marrón y negro, ¿no? Indica que hay una invasión por hongos. Hay hiperperatosis de la uña, del lecho unguial y hay destrucción total de la lámina, hay zonas que no hay uña, ¿no? Ah, por ahí ha pasado el hongo. El tratamiento de la tiña unguial es largo, ¿no? Más de cuatro semanas, aquí cambia. Las uñas de las manos es cuatro meses, tres, cuatro meses. Las uñas de los pies es seis meses. ¿Por qué? Porque las uñas de los pies tardan más en crecer. Entonces, esto hay que hacer un poco más de tiempo, ¿no? Puede usarse tervina fina y talconazol de impulsos. Como les dije, tres semanas del mes le damos y una semana descansamos. En terapia continua diaria, pero a menor dosis a la mitad o fluconazol intermitente, solo los sábados nada más. ¿Por qué, doctor? Porque el fluconazol es hepatotóxico. Se da una tableta por semana y la dosis es tres miligramos por kilo semana. Doctor, peso 50 kilos a una tableta de 150 semanal por cuatro semanas. Y voy viendo cómo evoluciona la uña. Pero, repito, en manos es tres a cuatro meses y empieza seis meses. Grisiofulvina también se da por ocho semanas más o menos dos meses, ¿no? O también se le puede dar terapia sistémica oral más tópica en crema, ¿no? Es mucho mejor el tratamiento, ¿no? También puedes usar y está con azules pulsos con uratos que permiten jóvenes limpiar la uña porque muchas veces estas uñas tienen mucha queratina y la urea permite ablandar eso y eliminar los restos de estos hongos, ¿no? Y da un alto porcentaje de opulación. Estas sustancias son cremas combinadas que usan los dermatólogos para mejorar la micosis en uñas. Candidiasis muy frecuente en el hospitalario es una levadura diferente del resto afecta a todas las edades pero más frecuente en las mujeres, ¿no? Por alteraciones en las hormonas quizás, ¿no? Candida afecta a gente que tiene diabetes obesos inmunocomprometidos y los que usan muchos días antibióticos o asmáticos que de repente usan corticoides en tabletas también les da candida. El estado fisiológico es muy importante, ¿no? El embarazo hay alteración hormonal y afecta la menstruación también. Locales el paciente tiene cambios en el pH por ejemplo no tiene vive en zonas cálidas mucho calor hay cambios en el pH ahí y también el mucho calor también produce mayor cantidad de proliferación de candida. La humedad ¿no? O que esté con zapatos cerrados 12, 14 horas o 16 horas algunos trabajan entonces es más frecuente que ir salga hongos ¿no? Miren cómo son las lesiones son lesiones tipo muchachos erupciones vesículopustulares dos lesiones primarias repito hay vesículas y pústulas y que afecta a muchachos zonas de pliegue ¿qué zonas de pliegue? Es la unión de la mama con el tronco por ejemplo o la unión del escroto con el muslo que es una zona de pliegue y estas zonas de pliegue que tú ves que da vesículopustulares tiene puntos rojos alrededor miren chicos eso tiene un signo tiene un nombre se llama satelitosis cuando tú ves una lesión roja y tematosa debajo de mama o debajo de escroto con puntos rojos alrededor con satelitosis cándida que es el diagnóstico y tiene un nombre especial debido al sitio que afecta este hongo intertrigo ¿por qué será mi intertrigo? porque zona de flexión zona de pliegue zona de unión de una estructura anatómica con otra mama y tronco con satelitosis entonces producida por candidiasis ¿no? ¿qué usamos para estos intertrigos o estas candidiasis? listatina es una crema muy usada en palmitas hospitalarias muy efectiva se le da por dos semanas mañana y noche en los pacientes y repito hay que controlar pues son obesos hay que tener terapia de prevención ¿no? bajado de peso actividad física son diabéticos hay que hacerles un dosaje de glucosa diaria en ayunas y ver cómo va si vemos que la glucosa en ayunas está 200 300 es la hiperglicemia que está produciendo esto entonces hay que controlar el azúcar en sangre de este paciente y los hongos con un tratamiento de insulina o metformina o cualquier anti hiperglicémico bajo la glucosa menos de 100 y estos hongos salen solitos en una semana están curados entonces ¿qué tengo que hacer? hay que tratar la enfermedad de fondo o si tengo un VIH ¿no? tiene CD4 doctor menos de 100 hay que darle tratamiento a Targa 3 meses y estas lesiones desaparecen ¿por qué? porque empieza a trepar los CD4 300 500 o sea los 2 meses están en 800 como un paciente normal 1000 por centímetro cúbico de sangre entonces mejoro su CD4 y estas lesiones salen mejoro la inmunidad depende del paciente de fondo que tenga miren acá tenemos otra lesión de uña por hongos por cándida miren el cambio de color que hay en la piel ¿no? en la uña y alrededor si tú ves una una inflamación de la piel ¿no? esto tiene un nombre se llama paroniquia repito esta uña está infectada por cándida y alrededor tiene una región una región inflamada roja que quema dolorosa se llama paroniquia candidiásica muchachos alrededor de la uña ¿no? se presenta más en mujeres que lavan o cocinan o trabajan muchas horas en cocina con mucha humedad a ese tipo de mujeres les dan ¿no? por el mismo trabajo que tienen ¿qué le damos? si te conocen impulsos por 6 semanas en uñas de manos 6 semanas y uñas de pies 12 semanas miren el tratamiento es más largo como te dije en uñas de pies 3 meses ¿por qué? se dice que al trabajo en las uñas de los pies la circulación hay un poco de éstasis demora más entonces el tratamiento es más largo con nitraconazol en terapias por pulsos en manos un mes y en pies 3 meses 3 pulsos fluconazol miren dura un poco más 24 semanas estoy hablando de 6 meses en uñas de pies UP es uñas de pies UM es uñas de manos uñas de manos 12 semanas 3 meses uñas de pies 24 semanas 6 meses usando ¿qué? fluconazol de jóvenes vía oral el tratamiento es siempre vía atópica no mejora el paciente tienes que darle pastillas ese es tratamiento sistémico miren los mojocutanes lengua señor saque su lengua y encuentre una placa blanca que se pega como leche cortada agarras un baja lengua y esa placa sale esa saburra sale candidiasis o vas a un paciente varón obeso mira que tienen lesiones tipo punto rojo rojo rojos en todo en todo el pene es una cándida también o vas a una mujer y le encuentras le pones en posición ginecológica y por afuera sin poner el espéculo vaginal mira encuentras esta secreción como leche cortada pones el espéculo lo abres y la leche sale como un chorro pasas el baja lengua y sacas como una crema de leche de vaca cándida albícanos ya entonces moraleja cada vez que tengas estas lesiones pásale un baja lengua si este baja lengua saca la lesión en lengua o saca la lesión fácilmente de vagina es cándida doctor no sale la lesión no es cándida es una regla clásica que debes saber para que tu diferencies si tu ves una placa blanquecina le pagas el baja lengua y no sale no es cándida puede ser un cáncer de piel pero si sale fácilmente y encuentras estas úlceras satélites mira acá hay una úlcera y acá hay otra úlcera las dos son producidas por cándida sale fácilmente cándida igual acá sale fácilmente cándida albícanos cuál es el tratamiento depende si es vaginal hay que usar miconazol en crema tópicas al 2% clotrimazol en cremas igual y darle vía oral combinarle con fluconazol mira una tableta al de 150 una sola toma y repetir al otro a la siguiente semana al séptimo día o nitraconazol dos diarias por dos días y ya está si tienes el paciente con estas lesiones en pene que es esta lesión se llama valenitis o valenopostitis cuando afecta el surco varano prepucial igual el asclotrimazol en crema siete días una dos veces por día o ketoconazol y si es oral si es lengua porque así así como está la lengua también está atrás esófago hay que darle mira toques con biblioteca enciana dos veces por día por cada cuatro horas dos toques cada cuatro horas por tres días y mejora o podemos usar muchachos antimicóticos como el miconazol o una tableta mañana y noche por tres días si afecta la lengua si está hasta atrás este esófago hay que darle siete hasta diez días también podemos darle fluconazol o nitraconazol si es oral y descartar VIH esto no debe ver normalmente en personas con la buena inmunidad si tú encuentras un paciente con Muguet como tú ves acá en lengua se llama Muguet M-U-G-U-E-T Muguet hay que sacarle VIH puede tener de fondo inmunodepresión otro hongo que afecta piel tronco pitiliasis versicolor ¿quién lo produce un hongo que se llama malascesia y hay varios géneros fúrfurs simpodialis o globosa queda ya te dije máculas su lesión característica primaria que pueden ser hipocrómicas en gente de piel oscura blancas o hipercrómicas lesiones esto negras oscuras en personas de tez blanca ¿no? son hongos que afectan la epidemia superficiales lipofílicos y tienen levaduras ¿no? levaduriformes ¿qué dan máculas placas con descamación fina en tronco sobre todo miembros superiores también miren acá tengo una paciente de tez oscura miren su lesión hipocrómica que hay ¿no? en el tronco derecho pero miren acá otro paciente de tez blanca pero que ya no le da lesiones hipo sino le da lesiones hipercrómicas oscuras diferente es un patógeno oportunista de repente inmunidad deprimida y sale ¿no? miren otro paciente de tez oscura lesiones hipocrómicas en tronco otro paciente blanco de tez más blanca pero con las de lesiones hipercrómicas más oscuras hipopigmentada hacia la izquierda hiperpigmentada hacia la derecha depende del color de la piel de los pacientes ¿no? el tratamiento se puede usar baños con hiposulfito de sodio al 20% o queratolíticos tópicos que venden en cremas ¿no? que tienen ácido salicílico y con cremas antimicóticas que contienen clotrimazol ketoconazol el shampoo Celsius Blue por ejemplo tiene ketoconazol al 2% venden en farmacias se le dan estos baños diarios dos veces por día por tres semanas ¿no? también se puede usar termina finentópica o vía oral miren ketoconazol 10 días o hitoconazol una tableta al día de 200 miligramos por una semana o fluconazol una tableta de 50 miligramos por día para no sobrecargar la dosis de lunes a viernes por 7 días ¿no? hay tabletas de 50 para dar diario y hay tabletas de 150 para dar semanal esa es la diferencia otro hongo chicos la tiña negra causada por otros hongos de zonas tropicales se diagnostica también al raspar con el cubre de objetos de una lámina y llevarlo la lámina porta objetos de lesiones miren oscuras hiperpigmentadas en los brazos tipo máculas y manchas sobre todo porque miren más de un centímetro ¿no? es más frecuente miren esta mancha en palma de mano en plantas de pies miren chicos mucho cuidado con estas manchas que también pueden darse en melanomas ¿no? no deben haber lesiones de manchas ni en palmas de manos ni en plantas de pies siempre hay que descartar o tiña negra como tú ves acá o melanoma ¿sí? hay que tener cuidado en estas lesiones ¿no? es más frecuente en mujeres manifiesta por máculas pigmentadas irregulares que afectan palmas y plantas de pies no contagian por ese caso tiña negra piedras afecta a los a los cabellos como te dije ¿no? miren este cabello lo tenemos en microscopía óptica y encima contiene estas lesiones ¿no? encima exótrix piedra negra pelo piedra blanca también afecta pelo ¿no? es producido por triconformo cutáneo y la negra por piedra nortea ¿no? quedan nódulos blancos grisáceos en el pelo igual acá nódulos blancos negros oscuros adheridos al pelo ¿no? son hongos benignos superficiales ¿no? de acúmulos fúngicos que dan lesiones nodulares duras que afectan cabello barba vello cúbico y vello axila todo lo que es cabello y vello afecta la piedra blanca y piedra negra muy bien chicos hemos hecho un repaso de todos los hongos superficiales preguntas sin duda sobre hongos hemos visto que tenemos varios tipos de hongos que afectan piel cuero cabelludo barba afecta nuestros uñas y afectan también cabello doctor una pregunta doctor dígame escucho ¿qué tal? en caso de la tiña unguial de las uñas ¿es recomendable cortarle las uñas o solamente con el tratamiento antimicótico? claro si tienes una uña hiperkeratósica sí te va a ayudar a que el tratamiento Javier Carlos sean de menos meses como tú has visto el tratamiento de la tiña de las uñas de las manos demora pues esto seis semanas ¿no? un mes y medio y si es con fluconazol es tres meses si es con nitraconazol dura un mes y medio pero con fluconazol pues seis meses en pies y tres meses en manos y si lo ves a la uña hiperkeratósica sí es necesario cortarlas y sacar las placas hiperkeratósicas ¿no? para que el tiempo de duración del tratamiento sea menor te ayuda también bastante y además de eso maestro hay que usar estos cremas que tengan queratolíticos como ácido salicílico uria que va a permitir limpiar la uña de estas de estas lesiones por hongos ¿no? hiperkeratósicas así es ¿alguna otra pregunta doctores? doctor una pregunta ¿cómo diferencio el muget de una lengua saburral? ah muy buena pregunta maría la lengua la lengua saburral pues es una lesión primero no tiene úlceras ¿viste? maría esa lengua tenía dos úlceras a los costados eso me indica que es muget pero en la en la lengua saburral no hay esas úlceras hay una hay una primera diferencia ¿sí? la lesión por muget es más amplia ahorita te voy a ver un par de gráficos afecta toda la lengua en cambio lengua saburral afecta la zona central de la lengua es otra diferencia en cambio el muget te afecta el 100% de toda la lengua ¿ya? esa es otra diferencia clínica doctor y el el muget también tiene compromiso al paladar si es que no me equivoco claro afecta el techo del paladar afecta esófago tú le preguntas señor ¿algunos otros síntomas? doctor desde hace 3 días no puedo comer me duele para pasar el alimento ¿eso cómo se llama? o dinofagia entonces en la lengua saburral no hay esa clínica ¿no? también hay que preguntar todos esos síntomas acompañantes creo que también era muy común en bebitos en lactantes claro así es ahorita vamos a compartir varias imágenes la edad también ¿no? afecta a menores de un año lactantes en cambio la lengua saburral afecta más a gente adulta ¿no? que no se lavan los dientes por ahí va la cosa ¿no? o no se lavan la lengua con la crema o la pasta dental ¿no? también los síntomas acompañantes es otra diferencia hay que preguntarle si ha ido de neofagia o no si ha ido de neofagia o sea cuando dolor al deglutir entonces hay una lengua por muger ¿no? pero si no no hay nada de esos síntomas acompañantes es una lengua saburral ¿no? ahí está lo que tú dices ¿no? mira afecta el 100% de la parte dorsal de la lengua ahí está miren otra lesión por muger y tú pasas un baja lengua mariano y esa placa sale fácilmente pero si no sale y es un cáncer de piel el que tiene fujimori ¿cómo se llama? leucodisplasia ¿no? de lengua es una lesión precancerígena otra cosa es que afecta esto aparte lengua los labios ¿no? en cambio en la lesión por por sabor los labios están respetados no afectan los labios en cambio en el muger sí ya maestro esa es otra diferencia ¿alguna otra pregunta doctores? doctor y en micosis en el pulpejo de los dedos ¿se podría manifestar como que están resquebrajados y presenta este claro Karen y así es la micosis en el lecho en la uña te da múltiples variantes ¿no? en el pulpejo doctor en el pulpejo de los dedos se llama paroniquia ¿no? si encuentras ese pulpejo de dedos rojo inflamado con mucho dolor es paroniquia candidiasica personas que lavan muchas horas personas que se dedican a la cocina etcétera así es y se manifiesta como que se resquebrajan doctor y puede presentar de repente dolor picazón también excesivo paroniquia por cándida claro lo que dije paroniquia justo tengo un familiar que está con esa sensación que se le se le los pulpejos de los dedos se le resquebrajan se y por las noches se le hace como que se le forman caspitas mamá de casa